Usted es una excelente psiquiatra, pero una mujer bastante estúpida. ¿Qué creía que iba a hacer yo cuando me contara todo esto? ¿Felicitarla? En su imbécil enamoramiento de un pobre enfermo. Olvida que el castigo de dos crímenes es el mismo que el de uno. ¿No va usted a cometer un segundo crimen, Dr. Marcheson? No lo había pensado. Pero está usted aquí y no se marchará. Un hombre de su inteligencia no comete un asesinato que no le servirá de nada. Usted cree que no era mentalmente responsable del otro crimen en la nieve. Seguramente considerarán un atenuante el estado de su salud. No lo ejecutarán por la muerte del Dr. Edwards. Podrá seguir viviendo, leer, escribir, investigar. Aunque le condenen a prisión. ¿Está pensando eso, Dr. Marcheson? Si dispara ahora, será un asesinato premeditado. Le juzgarán como un criminal vulgar. Será condenado a muerte. Le ejecutarán en la silla eléctrica. Voy a avisar a la policía ahora, Dr. Marcheson. No lo ejecutarán en la silla eléctrica. No lo ejecutarán en la silla eléctrica. No lo ejecutarán en la silla eléctrica. Gracias.